Hola, hola chicos, que tal, que tal, hola, hola, que tal muchachos, que tal, ya, a ver, como les dije, vamos a trabajar ahora con polinomios, ya vamos a esperar ahí algunos segunditos que se vayan conectando la gente para poder trabajar con este tipo de problemas, ya vamos a ver polinomios hoy día, ya, polinomios 1, así que vamos a esperar algunos segundos que se vayan conectando muchachos, para así poder tratar de resolver estos ejercicios, ya, un minutito nada más chicos, un minutito y comenzamos, hola, hola, que tal, que tal muchachos, que tal, hola, 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 hola chicos, por si acaso chicos, el video anterior ya lo subí a youtube, el video que habíamos hecho de la resolución de, como se llama, teoría de exponentes y productos notables, hola, buenas noches chicos, ya lo subí a youtube, ah, ya lo subí a mi canal de youtube, y los ejercicios resueltos de la clase pasada ya están subidas ahí, ya, vamos pasando por acá el canal para que se puedan suscribir y ver el contenido, bien, listo, a ver, ya, a ver, vamos a comenzar muchachos, a ver, en el primer problema me están diciendo se tiene el siguiente gráfico, ya, y me están diciendo que a de x representa el área de la región sombreada en términos de x, sabiendo que x es mayor a cero y me están pidiendo determinar a sub x, ya, cuál será la respuesta entonces muchachos, me están pidiendo el área, ya, trabajando con estas medidas, a ver, cuál sería la respuesta muchachos, ya, gracias, ready, gracias, ready, ya, a ver, respuesta del primer problema chicos, respuesta del primer problema, a ver, esperamos ahí, traten de hallar el área, cuál sería la respuesta entonces del problema número uno chicos, ahí te están pidiendo hallar el área, a ver, le damos algunos segundos muchachos, para que lo puedan chequear bien y me digan cuál sería su respuesta, ya, a ver, no se nota lo sombreado, bueno, lo sombreado es todo chicos, todo de lo sombreado, fíjate muy bien, está todo esto de acá está sombreado, obviamente está tenue, igual en la hoja se nota tenue, ya, ya, por ahí, cuánto sería chicos, por ahí me dicen que, ya, mira, vamos a ver lo siguiente, ya, se supone que si este es recto, este recto, por lo tanto hay paralelo, por lo tanto este es recto y este es recto, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? un trapecio, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? este de acá lo vamos a subir acá, ya, porque estos son paralelos y además estamos en un rectángulo, no, por lo tanto estas medidas son iguales, entonces decimos x al cuadrado menos x más 1, muy bien, listo, ahora vamos a ver lo siguiente, me están pidiendo hallar el área, bueno, ¿cómo será el área de un trapecio? viene a ser de la siguiente manera, vamos a sumar la base mayor con la base menor, ¿ok? y lo vamos a dividir entre 2 para poder multiplicarlo con la altura, muy bien, listo, entonces vamos a sumar este con todo esto, ¿listo? ¿cuánto sería en la parte superior? mira, ve, sería x al cuadrado menos x más 1, más, vamos a sumar todo esto que tú ves, ¿no? lo voy a poner acá un costadito, sería x al cuadrado más x más 1, ¿listo? ahí está, mira, esto de acá nosotros ya hemos sumado la base mayor y después lo vamos a dividir entre 2, ¿verdad? y ¿por quién lo vamos a multiplicar? lo vamos a multiplicar por la altura, ¿la altura cuánto vale? x más 1, ¿listo? ahí está, entonces vamos viendo por acá, mira, ve, esta de acá se va con esta, vemos acá que hay 2x al cuadrado y vemos 2 acá, por lo tanto el 2 va a dividir a la suma de estos 2 y va a dividir a la suma de estos 2, o sea que esto de acá ¿cuánto me quedaría? me quedaría x al cuadrado más 1, ¿y por quién tendría que multiplicar? por x más 1, ya pues tú sabes que tienes que multiplicar por cada uno de ellos, ¿verdad? igual el 1 por acá y el 1 por acá, por lo tanto multiplicamos, sería x al cubo más x al cuadrado más x más 1, ¿listo? entonces el área ¿cuál sería? la respuesta del problema número 1 viene a ser dado, muy bien entonces ahí, solamente me pidieron hallar el área, bueno, ahí está, ahora sí, vamos a pasar a la segunda pregunta, recuerda que estamos tratando de resolver problemas de polinomios, ¿listo? a ver, ¿cuál sería la respuesta del segundo problema? ya, a ver, respuesta del segundo problema chicos, chequéenlo por favor y me dicen su posible respuesta, ¿ya? a ver, ¿cuál sería la respuesta muchachos? ¿cuál sería la respuesta? ah ya, no se olviden que este material es del ciclo anual 2020 ¿cómo se llama? UNI, ¿ya? ciclo anual UNI de la Academia César Vallejo y este de acá es la práctica de la semana 5 la semana 4 ya la resolvimos y está en mi canal de YouTube ¿ya? que me pueden encontrar en mi perfil ya, listo, por ahí dice que sale 36 bueno, a ver, vamos a corroborar que salga 36, muy bien listo, mira, en este caso vemos acá un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? entonces lo vamos a trabajar así entonces tenemos un polinomio que trabaja con las variables X y Y ¿listo? y en el primero hemos encontrado, ¿qué cosa? un binomio al cuadrado ¿listo? ahí está, mi binomio al cuadrado ustedes ya tienen que saber que este de acá es un trinomio cuadrado perfecto entonces más la raíz cuadrada de la multiplicación de los dos más dos ¿listo? ahí está y ya, pues mira, claramente se ve que este es X y este es Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? los vamos a sumar, ¿verdad? los vamos a sumar y si los sumamos, ¿quién se va a ir? más raíz de dos con menos raíz de dos por lo tanto, ¿cuánto te quedaría? seis entonces sería seis al cuadrado más por acá, ¿cómo sería? en este caso vamos a ver que estos dos se van a tener que multiplicar porque si tú te das cuenta, nosotros vamos a tener que igualar los valores que hay acá con los de acá para poder reemplazarlo por lo tanto, ¿X cuánto vale? tres más raíz de dos y Y vale tres menos raíz de dos en este caso me están pidiendo la multiplicación y si lo multiplicamos, ¿qué es lo que me va a salir? una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? me saldría por acá a la hora de multiplicar tres al cuadrado menos raíz cuadrada de dos elevado al cuadrado tanto el índice como el radical no se va perdón, el índice y el exponente se va tres al cuadrado, nueve menos dos sería siete muy bien entonces, esto de acá vale siete siete más dos sería nueve por lo tanto, tendríamos treinta y seis más raíz cuadrada de nueve que sale tres tu respuesta, ¿cuánto sería? tu respuesta sería treinta y nueve muy bien o sea, que la respuesta del segundo problema claro, viene a ser treinta y nueve muy bien ahora sí vamos a ver el problema número tres ya, ¿cuál sería entonces el problema número tres, muchachos? a ver respuesta del problema número tres, chicos respuesta del problema número tres a ver, chequenlo muy bien ahí me están dando un polinomio de cuatro términos y me están pidiendo determinar el mínimo valor que tiene P de dos o sea, cuando X vale dos obviamente nosotros ya vimos acá que se va a reemplazar pero la cuestión es ¿cuál sería el mínimo valor? a ver, ¿cuánto saldría por ahí ustedes, chicos? a ver, ¿cuánto saldría la respuesta, muchachos? ¿cuánto saldría la respuesta? les damos por ahí algunos segunditos, chicos les vamos a dar algunos segunditos ya, ya por ahí dice que sale treinta y dos bueno, vamos a ver si sale treinta y dos a ver ajá, ya, a ver ya, noventa y seis pero noventa y seis no hay, muchachos noventa y seis no hay ya, mira, vamos a ver lo siguiente ya, mira, vamos a ver lo siguiente se supone que acá tenemos cuatro términos ya mira, me están diciendo que hay cuatro términos significa que los exponentes de mis variables van a tener que ser distintas obviamente ya tenemos término independiente por lo tanto acá no puede ser cero y no puede ser cero además, para poder tener un polinomio los exponentes tienen que ser enteros positivos ¿ok? enteros positivos no puede tienen que ser, perdón enteros positivos ¿ya? entonces acá debemos encontrar cuatro términos entonces vamos analizando por acá entonces tenemos n menos uno ya más dos x elevado a la cuatro menos n más x a la cuatro más tres mira, en este caso como ya te dije al considerar cuatro términos significa que acá no podemos tener x a la cuatro ni tampoco acá x a la cuatro y por lo tanto tampoco debemos considerar término independiente y término independiente ahora, otra cosa como ya les dije los exponentes son enteros positivos entonces vamos a comenzar a darles valores ¿ya? a ver, ¿qué valor puede tomar n? n puede tomar el valor de dos y el valor de tres ¿listo? porque si yo me voy hacia el cuatro tendría cero por acá por lo tanto tengo un término independiente igual que este pero como nos están diciendo que hay cuatro términos estos tienen que ser distintos ¿ya? muy bien listo entonces por acá también de todas maneras sería dos y tres ¿listo? ahí está entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a reemplazar cuando n vale dos entonces diremos dos menos uno dos menos uno uno ya más dos x al cuadrado ya porque se está reemplazando con dos ya fíjate bien estamos comenzando con ese más x a la cuarta más tres entonces ese sería para el primero ¿ya? ahora vamos a comenzar con bueno a tratar con el tres ¿listo? entonces acá sería tres menos uno x al cuadrado y acá cuatro menos tres también más dos x a la uno bueno más x a la cuarta más tres entonces fíjate muy bien debe acá tenemos dos polinomios ¿ok? tenemos dos polinomios ¿muy bien? listo entonces como ya tenemos dos polinomios entonces vamos a tener que probar con cuál de ellos a mí me va a dar el número menor ¿ya? porque acá me están diciendo mínimo para este caso muy bien listo entonces vamos a probar pues entonces cuando x vale dos lo vamos a reemplazar acá tenemos dos por acá tenemos ocho por acá tenemos dieciséis entonces sería diez acá sería veintiséis más tres entonces me sale veintinueve ¿listo? ahora cabe dos acá reemplazando me sale cuatro acá me sale cuatro acá me sale dieciséis y acá me sale tres por lo tanto ocho más dieciséis es veinticuatro más tres ¿cuánto me sale? veintisiete ¿listo? ahí está entonces muchachos fíjense muy bien que el mínimo ¿quién es? ¿ese este sí o no? por lo tanto tu respuesta ¿cuánto sería? veintisiete claro ya ahí sería veintisiete ¿listo? entonces la respuesta es veintisiete no entonces acá como ya te dije tú tienes que saber pues que el polinomio debe tener pues sus variables deben ser enteros positivos ¿ok? entonces a partir de eso además me dicen que hay que tener cuatro términos entonces hay que tener cuidado ya por ejemplo si este es un término independiente acá no se puede repetir término independiente ni acá si tenemos acá un término con una variable con exponente cuatro acá tampoco se puede repetir y tampoco se puede repetir entonces con esas condiciones con esas condiciones entonces hay que tratar de evaluarlo adecuadamente ¿no? y tener algunos conceptitos para no poder errar pero bueno de todas maneras por ahí ya me salieron dos polinomios en la que hemos tenido que reemplazar este valor y donde me sale el mínimo valor es acá por eso la respuesta es veintisiete muy bien chicos ahí está el problema número cuatro a ver que dice muchachones problema número cuatro no se olviden que todas las transmisiones que nosotros estamos haciendo y ya los subimos por si acaso ya los estamos subiendo y ahora estamos tratando de resolver los anuales de virtual de la uni ya hemos hecho de la semana cuatro por acá yo les puedo mostrar hemos resuelto toditito los ejercicios ya hemos resuelto la primera parte que son teoría de exponentes con productos notables por ahí lo pueden observar para que lo chequeen esto de acá lo pueden conseguir en internet muchachos ya lo pueden conseguir internet por ahí si ustedes lo quieren descargar para que lo tengan en cuenta ya ahí está listo y ahí pueden verlo ya pueden verlo en nuestro canal claro ahí está si lo tienen el libro mucho mejor chicos quizás por ahí otro método en cómo se soluciona el problema sería bueno también que lo tengan en cuenta y quizás por ahí muy bien sí muy bien chicos sí 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 ya por ahí me están dando respuesta bueno en este caso en el problema número 4 que es lo que me están diciendo en el problema número 4 ya claro no evidentemente es un problemita no tan complicado pero de todas maneras por ahí vamos a explicarlo ya entonces como me están diciendo que es un polinomio lineal significa que vamos a encontrar dos términos vamos a encontrar un término lineal y un término independiente ahora en este caso tendríamos de la siguiente manera ¿verdad? muy bien entonces acá ya nosotros tenemos nuestro polinomio lineal y nos están dando dos opciones para P de 2 y para P de 1 tercio en la que tenemos ahí ciertos resultados entonces vamos a reemplazar acá cuando es P de 2 entonces cuando es P de 2 entonces cuánto sería por acá 2A más B pero esto también tiene que ser igual al resultado que es 4 muy bien listo ahora vamos en el otro en P de 1 tercio ¿listo? ahí está P de 1 tercio ¿cómo sería a la hora de reemplazar? sería A tercios más B y esta también tiene que ser igual al resultado que es 1 muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte inferior? lo vamos a multiplicar a todos por 3 ya solamente esta parte lo vamos a multiplicar a todos por 3 en este caso te quedaría A acá te quedaría 3B y acá te quedaría cuánto? menos 3 muy bien entonces la cuestión acá es que ya tenemos este ya tenemos este por lo tanto vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones en la que nosotros vamos a tratar o de multiplicar o de despejar para poder reemplazar depende de ustedes ¿por qué 2A? porque acá mira ve date cuenta que el valor de X vale 2 y por lo tanto se va a reemplazar a KB sería 2 por A 2A más B ¿no? ahí está entonces vamos a hacer lo siguiente ¿no? vamos poniendo por acá 2A más B y este es igual a 4 y en este caso mira lo que vamos a hacer a todos lo vamos a multiplicar por menos 2 ya a todos a todos por menos 2 tendría menos 2A por acá tendría menos 6B y en el otro lado tendría 6 muy bien listo ahora está muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer por acá muchachos? mira ve se va se va ¿y cuánto tendría por acá? menos 5B este es igual a 10 muy bien ahí está por lo tanto ve cuánto vale vale menos 2 listo entonces ¿dónde lo vamos a reemplazar? acá si tú lo reemplazas acá te tendría que dar menos 6 y el menos 6 pasa con signo positivo justamente a restar con el menos 3 por lo tanto ¿a cuánto te saldría 3? entonces ya tienes el valor de A y ya tienes el valor de B y obviamente ya tienes tu polinomio lineal con los valores para A que vale 3 y para B que vale menos 2 pero obviamente más por menos te va a salir menos por lo tanto ¿cuál sería tu respuesta? dadito claro ahí está no como ya les dije el libro no sé si pueden conseguirlo en el libro chicos pero este de acá yo lo tengo en PDF ya a ver muchachos a ver respuesta de la 5 chicos respuesta de la 5 respuesta de la 5 ya vayan viendo el problema número 5 problema número 5 ¿qué es lo que me están diciendo? a ver respuesta ¿cuál sería la respuesta del problema 5 muchachones? es del anual chicos del anual virtual 2020 ya de la UNI bueno es de la academia César Vallejo ellos tienen un anual virtual que han hecho del 2020 justamente para la UNI es la C ya sale 9 bueno en este caso nos están diciendo que tenemos por acá dice que tenemos un polinomio cuadrático bueno un polinomio cuadrático tiene las siguientes bueno de la siguiente manera para mostrar ya acá tenemos un polinomio cuadrático pero acá me están diciendo que su coeficiente principal es el triple de su término independiente y el coeficiente del término lineal es la mitad del término independiente ya gracias a la axián gracias a la axián mira entonces en este caso me están diciendo que el término lineal ya es la mitad del término independiente ya dice por acá ah ya el coeficiente o sea que este coeficiente a ver le vamos a poner en este caso m ya y este de acá le vamos a poner 2m listo ahí está y si nosotros vamos al inicio me están diciendo que su coeficiente principal o sea quien le da el grado al polinomio en este caso como es un polinomio de grado 2 nos vamos a fijar en su coeficiente ya nos están diciendo que es el triple de su término independiente si su término independiente 2m el triple ¿cuánto sería? 6m ahora muy bien ¿qué me están diciendo? calcula el coeficiente principal o sea este este es el coeficiente principal quien acompaña la variable con el mayor exponente entonces acá me están diciendo calcule el coeficiente principal si la suma de coeficientes del polinomio es 9 ya coeficiente 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 tienes acá ¿cuánto? 9m este es igual a cuánto? a 9 el 9 pasa a dividir y m ¿cuánto vale? 1 entonces si me están pidiendo el coeficiente principal es 6m multiplica por 1 ¿cuánto sería? tu respuesta es besito listo ahí está besito ahora sí vamos al problema número 6 muchachones respuesta del problema número 6 a ver claro sí 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 sale 6 muy bien muchachos muy bien muy bien son prácticas bastante interesantes la de la Academia César Vallejo parece que son factiles para todos muchachos ya es factible ya a ver vamos respuesta del problema número 6 chicos respuesta del problema número 6 ya por acá nos están dando el siguiente dato y me están pidiendo calcular esta diferencia ¿ya? ya vamos lo pueden ver claro se ve claro yo también tengo esa duda siempre cuando veo textos grandes por ahí probablemente dicen no pucha para resolverlo me va a hacer un calvario que hay que mirar una cosa otra cosa pero al final no 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 fue tan difícil chicos solamente nos fijamos en los coeficientes nada más de cada término bien listo por ahí ajá vamos 110 110 ya mira 110 bueno ya bueno entonces vamos a ver si sale 110 bueno a ver en este caso vamos a hacer lo siguiente ya nosotros queremos saber la diferencia de este p de 20 con p de 1 bueno si tú te fijas acá en este caso siempre vamos a encontrar acá un p de un número mayor al que está justamente en la parte de mi resultado y obviamente debemos comenzar con el 1 y seguir aumentando verdad y obviamente acá no le vas a poner 1 verdad 1 no puede ser porque si no acá sería 0 y 0 y no me conviene significa que entonces arrancamos con 2 por acá y acá con 1 o sea si ve si x vale 1 todo sería p de 2 ya vamos a poner por acá p de 2 este es igual a quien a p de 1 y como x vale 1 más 1 listo ahora vamos a ver cuando x vale 2 entonces acá sería p de 3 acá sería p de 2 y acá como x vale 2 vale 2 por acá y vamos al otro quien sería cuando x vale 3 o sea tendríamos p de 4 y acá p de 3 y como x vale 3 más 3 y así sucesivamente hasta que obviamente yo no me puedo pasar hasta el 21 sino hasta el 20 por lo tanto como el mayor es siempre este entonces voy a decir p de 20 sabiendo que x vale 19 pongo p de 19 y como x vale 19 pongo 19 entonces que hacemos acá una sumita y en la sumita quien se va a ir date cuenta que este de acá está a tu lado izquierdo y este está a tu lado derecho por lo tanto mira se va se va se va se va se va se va así sucesivamente hasta donde hasta que se vaya este por lo tanto mira ve te quedaría en tu lado izquierdo p de 20 pero este como está en tu lado derecho puede pasar al otro lado a restar y que te quedaría te quedaría la suma de los números naturales si o no del 1 al 19 y tú sabes muy bien cuál es la sumita pues muchachos en este caso sería 19 por 20 entre 2 la mitad la mitad sería 10 por lo tanto 19 por 10 cuánto sería 190 muchachos la respuesta del problema número 6 ya muy bien respuesta del problema número 7 muchachones respuesta del problema número 7 a ver qué dicen por ahí chicos respuesta del problema número 7 claro ajá ahí está hueva huega qué es huega huega ajá claro 190 109 190 sí 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 ya ahí está muchachos ya respuesta entonces de las 7 chicos gracias Henry Calixtro gracias gracias no es que obviamente esto de acá ya deberían tenerlo en cuenta una suma notable suma notable lo tienen que entender eso lo tienen que manejar al revés y al derecho ya vamos a hacerlo más despacito para la gente triple desde la luna ya vamos a hacerlo más hola hola cómo estás Alexander Fabricio dice que es la B claro puede ser por ahí Gustavo dice que sale 7 ya listo listo vamos a hacerlo más lento ya como el mago no no me acuerdo cómo se llamaba el mago no se puede ser más lento y me hace recordar esa palabra bueno mira acá te están diciendo el polinomio bueno el KPDX es un polinomio cuadrático y mónico bueno cuando a ti te digan que es un polinomio cuadrático ya sabes que la variable obviamente va a estar elevado al cuadrado y va a ser el máximo término que nosotros vamos a tener y porque es mónico mónico porque el coeficiente principal es 1 o sea sería más o menos así comenzaría de la siguiente manera por acá lo vamos a poner este es igual a x al cuadrado hasta ahí nosotros ya decimos que es mónico obviamente como acá no podemos tener x al cubo x a la cuarta x al quinta no porque acá te están diciendo polinomio cuadrático ahora que más me están diciendo y dice y dice por acá que la suma de sus coeficientes es 16 o sea que hasta este punto he contado 1 o sea que significa que por acá me está faltando el coeficiente y me está faltando un coeficiente ¿verdad? entonces si la suma de este coeficiente de este y de este es 16 nosotros ya hemos contado 1 o sea que me falta 15 ¿verdad? ya entonces ¿qué es lo que vamos a poner por acá? de repente por acá le ponemos y ya por acá le ponemos y y acá le ponemos 15 menos y ¿listo? ahí está le ponemos 15 menos y y y por lo tanto súmalo pues 15 menos y más y sería en este caso el 15 más 1 16 ahí ya lo tenemos ahí ya ya lo tenemos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? mira date cuenta que me están diciendo cuando yo tengo p de menos 2 va a ser igual a 1 significa que acá le vamos a reemplazar con menos 2 entonces acá ¿qué sería? menos 2 al cuadrado más y ¿por quién? por menos 2 más 15 menos y ¿listo? ¿a cuánto es igual a 1? ¿listo? ahí está es igual a 1 por acá tenemos 4 por acá tenemos menos 2y por acá tenemos 15 y por acá tenemos menos 10 igual a 1 entonces ¿qué hacemos? estos dos sería menos 2y menos y sería menos 3y por lo tanto ¿qué es lo que pasa? lo vamos a pasar al otro lado con signo positivo ¿listo? ahí está el 1 obviamente va a restar con el 15 más 4 que sería 19 ¿no? y el 1 que pasa a restar sería 18 por lo tanto el 3 pasa a dividir ¿y cuánto vale? y vale 6 obviamente y una vez ya encontrado el valor lo voy a reemplazar acá y lo voy a reemplazar acá o sea que mi polinomio cuadrático va a tener que además es mónico va a tener de la siguiente manera 6x más 9 ¿listo? ahí está por lo tanto vemos acá que tenemos un trinomio cuadrado perfecto que viene a ser de la siguiente manera x más 3 elevado al cuadrado ¿listo? ahí está obviamente este de acá es un trinomio cuadrado perfecto y eso también ustedes lo deben de tener en cuenta ¿ya? ahí está por lo tanto que lo que me están pidiendo allá es p de raíz de 7 menos 3 ¿ah? mira ve mira ve raíz cuadrada de 7 menos 3 o sea que ¿dónde lo vamos a reemplazar? acá pues por lo tanto tendríamos raíz cuadrada de 7 menos 3 más 3 elevado al cuadrado ¿listo? bueno en este caso del trinomio cuadrado perfecto es por ejemplo vamos a tener acá le sacan la raíz cuadrada y le sacan la raíz cuadrada ¿cuánto sería x? y acá sería 3 ¿verdad? multiplícalo sería 3x pero en el medio también vamos a encontrar un factor 2 que siempre va a duplicar a la multiplicación de los dos ¿listo? entonces así yo me puedo percatar de que tengo un trinomio cuadrado perfecto muy bien entonces mira se va se va y entonces también mira exponente con el índice sería ¿cuánto me queda entonces? tu respuesta sería 7 muchachones ¿listo? ahí está muy bien la respuesta es 7 muy bien vamos respuesta del problema número 8 ¿ah? ahí está vamos respuesta del problema número 8 ¿ah? por ahí te están diciendo si se tiene que bastante interesante este ese problema pero bueno a ver a ver ¿qué pueden saber allí? respuesta entonces del problema número 8 a ver vamos respuesta del problema número 8 ya dado por ahí dice que sale 5 medios Gustavo bueno vamos a ver si sale 5 medios vamos a corroborar entonces esa respuesta para el muchachón bueno en este caso estamos tratando de solucionar por ahí le he conseguido el ¿cómo se llama? el anual virtual de la uni y es el que estoy intentando solucionar con respecto a álgebra obviamente los ejercicios se pueden resolver chicos no son tan difíciles porque si ustedes van a van a trabajar con la Cpreuni donde están ahí los boletines esos sí son complicados chicos son bastante complicados obviamente por ahí te hacen pensar bastante y hay que tener muy buena teoría de base entonces por ahí ya por ahí dice que sale la C sale menos 3 séptimos puede ser pero igual lo vamos a tener que corroborar la respuesta ya vamos a intentar ver cuál sería la respuesta ya de este problema ¿listo? a ver espéranse ya muy bien ahí está vamos respuesta entonces del problema número 8 muchachones ya a ver ¿qué dicen por ahí chicos? la C sale menos 3 séptimos ya a ver mira en este caso yo me voy a fijar en lo que me están pidiendo me están pidiendo P de 2 ¿verdad? bueno ah ya la C ah ya entonces mira si me dicen que todos es menos la C entonces lo más probable es que sea la C pero de todas maneras vamos a corroborarlo bueno mira en este caso nosotros tenemos P de 2 ¿no? que debemos buscar entonces el X lo igualamos a 2 P de 2 ese 2 lo vamos a reemplazar nuevamente por acá y te quedaría 2 veces P de 1 medio ¿listo? perdón ¿dónde está el borrador? ¿dónde está el borrador? acá está vamos a poner acá 2 veces P de a ver tenemos P de 1 medio ¿listo? ahí está P de 1 medio por lo tanto vamos a reemplazar acá también sería 2 al cuadrado sería 4 ¿listo? entonces ya reemplazamos cuando el X es igual a 2 ahora el problema es 1 medio ¿sí o no? pero mira ve ahora yo puedo decir que X valga 1 medio o sea si X vale 1 medio en este caso tendríamos que tener 1 medio por acá más 2 veces reemplaza 1 medio por acá obviamente hacemos extremos medios y el 2 subiría entonces ¿cómo sería por acá? así entonces el 1 medio se reemplaza acá por lo tanto sería 1 cuarto ¿muy bien? listo ahí está y entonces mira ve por ahí tenemos algo también podemos trabajar como un pequeño sistema de ecuaciones pero mira ve acá debemos observar cuál me conviene mantenerlo y el que me conviene mantenerlo es obviamente el P de 2 porque obviamente me están pidiendo eso por lo tanto ¿qué hacemos con todo esto? lo multiplicamos ¿por cuánto? por menos 2 ahí está lo multiplicamos a todo por menos 2 por lo tanto ¿cuánto me daría? bueno en este caso el primero se mantiene ya se mantiene por acá tenemos el P de 1 medio ¿listo? y por acá tenemos 4 en este caso vamos a multiplicar el menos 2 por este y tendríamos menos 2 P de 1 medio ¿listo? ahí está este menos 2 nuevamente va a multiplicar con el 2 y tendríamos por acá menos 4 P de 2 ¿o bien? listo y nuevamente este menos 2 que tenemos acá ¿con quién multiplica? con el 1 cuarto ¿y cuánto me daría? me daría menos 1 medio ¿listo? ahí está entonces ¿qué hacemos acá? vamos a sumar y obviamente mira este de acá con este de acá tenemos un positivo y un negativo por lo tanto ¿qué pasa? se va la suma de estos dos ¿cuánto me daría? me saldría menos 3 P de 2 ¿no? ya pues dime ¿cuánto sería 4 menos 1 medio? a ver yo te quiero ver dime ¿cuánto es 4 menos 1 medio? ahí está obviamente me dice pero profe la suma ya pues más por menos es menos gana pues entonces 4 menos 1 medio ¿cuánto es? a ver dígame ¿cuánto es 4 menos 1 medio? a ver quiero ver cómo van ustedes con trabajos de números enteros con fracciones vamos ¿cuánto sería 4 menos 1 medio? a ver esperamos su respuesta muchachitos dígame su respuesta 4 menos 1 medio solamente nos falta ese datito ¿ya? claro mira por ahí ya me están dando la respuesta claro mira 4 3,5 sí, sí, sí pero en este caso nos conviene manejarlo así 7 medios ¿ya? el menos 3 va a pasar al otro lado ya va a pasar al otro lado a dividir pero obviamente el negativo va a tener que estar acá ¿listo? entonces ¿cuánto te quedaría? menos 7 sextos o sea tu respuesta ¿cuánto sería? sería besito muy bien ahí está la respuesta de este problema es menos 7 sextos ¿ya? ahí está muy bien ahí, ahí, ahí ahí, ahí problema número 9 ¿ya? vamos problema número 9 chicos a ver respuesta del problema número 9 me parece interesante ese problemita a ver ¿qué dicen ustedes? dice si la suma de coeficientes del polinomio calcule en términos de n la expresión ya, vamos respuesta del problema 9 bastante interesante el problemita bastante interesante ya, pero dígame ¿cuál sería la respuesta muchachos? a ver les doy por ahí medio minutito ya, sale la A ya, vamos a ver si sale la A ya, sale la A dice bueno, vamos a ver si sale la A vamos a intentarlo por ahí me dicen si la suma de coeficientes hola, hola ¿cómo estás? James Bravo ya, por ahí dice que sale la A bueno, vamos a ver la E ya, vamos a ver si sale la C ya la E la B a mí me la A a mí me dijeron cuando dividí multiplica suma resta los números enteros en una fracción así la D ya, mira vamos a hacer lo siguiente primero vamos a arrancar acá ya dice la suma de coeficientes de un polinomio mira cuando a mí me digan la suma de coeficientes muy bien al P de X lo vamos a trabajar con P de 1 ¿listo? ahí está la suma de coeficientes lo vamos a trabajar con P de 1 pero cuando nosotros trabajemos el término independiente vamos a trabajar acá con P de 0 ¿listo? entonces todos estos dos puntos ustedes lo tienen que saber ya, lo tienen que saber entonces mira lo que vamos a hacer como me están diciendo que la suma de coeficientes en este polinomio es 3 menos 2 raíz de 2 significa que en la suma de coeficientes vamos a trabajar con P de 1 y reemplazamos por acá vamos a decir P de 1 es igual a quién sería 1 ya lo reemplazo nada más de 1 al cuadrado es 1 más acá sería m por 1 es m más 2 y este es igual a quién a 3 menos 2 raíz de 2 pero mira 1 y 2 ¿cuánto suman? 3 ¿y qué significa? que se va y m cuánto vale? m vale menos 2 raíz de 2 ¿listo? ahí está entonces ya lo hallamos entonces mira como ya tenemos este valor lo vamos a reemplazar acá ¿listo? para poder tener mi polinomio completo entonces vamos a reemplazar a ver en este caso te quedaría x al cuadrado y el m vale esto lo reemplazamos me quedaría menos 2 raíz de 2x ya más de repente por ahí no te estás dando cuenta pero el 2 también yo lo puedo diseñar ¿ah? lo puedo diseñar ¿cómo lo podemos poner por acá? le podemos poner raíz cuadrada de 2 al cuadrado ¿listo? ahí está raíz cuadrada de 2 al cuadrado entonces claramente podemos ver acá que cosa un trinomio cuadrado perfecto por si acaso podemos tener acá un trinomio cuadrado perfecto ¿listo? ahí está a ver si no me equivoco sí, sí, ¿no? ahí está el 2 sí, ahí está entonces acá que tenemos un trinomio cuadrado perfecto ¿ya muchachones? ahí está este de acá es un trinomio cuadrado perfecto ¿qué hacemos por acá? ¿qué hacemos por acá? vamos a hacer acá lo siguiente ¿ya? en este caso sería así x menos raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado ¿listo? ahí está ¿muy bien? profe ¿cómo es así? ya pues mira el primero al cuadrado menos el doble del producto de los dos acá está ¿ya? más más el segundo al cuadrado acá está ¿listo? entonces este de acá es un trinomio cuadrado perfecto o sea mi polinomio tiene esta forma por lo tanto ¿qué es lo que vamos a hacer en el primero? mira, date cuenta este de acá ya va a ser el x pero va a ser reemplazado acá por lo tanto ¿cuánto te va a quedar en el primero? en el primero ¿qué te va a quedar? 1 al cuadrado en el segundo ¿qué te va a quedar? 2 al cuadrado en el tercero ¿qué te va a quedar? 3 al cuadrado y así sucesivamente ¿hasta dónde? hasta el último ¿cuánto te va a quedar? n al cuadrado claro y ahí está se van las potencias y la raíz claro sí, 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 sí sí, sí acá sí pues sí, sí, sí ahí está se van las potencias ajá ya entonces mira date cuenta el valor que tenga x reemplaza acá pero obviamente como tengo raíz de 2 y acá tengo menos raíz de 2 se va a ir este y solamente te quedaría el 1 con este cuadrado lo mismo pasa con el 2 con el 3 y con el n y ya pues dime ¿cuál sería la respuesta? estos son suma suma de cuadrados ya a ver ¿cuál sería la respuesta más probable? ya a ver ¿cuál sería la respuesta más probable? ya por ahí porque mira tienes la suma de todos ellos tienes la suma de todos ellos ya ahí está tenemos la suma de todos ellos ya dime ¿cuál sería la respuesta? 35 ya ahí está la D pues muchachos claro ahí está la D 2n más 1 sobre 6 esa es básica chicos esa es básica claro la E no te pase pues muchachón ves es la D ya dedito claro dedito bueno entonces por ahí ya hemos resuelto 9 ya y vamos a hacer la última muchachos ya mañana hacemos el resto ya hoy día solamente vamos a hacer 10 ya nos faltan todavía por ejemplo nos faltan estos ejercicios ya que mañana lo vamos a hacer chicos mañana vamos a hacer estos ejercicios listo mañana hacemos estos que están bastante interesantes tampoco son tan complicados chicos ya tampoco son tan complicados a ver y después tenemos acá son 15 ya ahí está son del anual ya ahí está son 15 son bastante interesantes muchachos ya a las 12 a las 12 chicos a las 12 ya a ver respuesta de la 10 chicos respuesta de la 10 a ver qué me dicen por ahí muchachos respuesta de la 10 a ver cuál sería ya mañana a las 12 chicos 12 12 11 o 12 el mediodía ya 11 o 12 del mediodía ya muchachos a esa hora muy bien listo a ver cuál sería la respuesta muchachos sí por eso este de la duni pues perdón este de la uni mira dice acá anual ya anual virtual de la uni ya pero este es de la academia César Vallejo por ejemplo ayer les hice ver acá que dice academia César Vallejo la que estamos trabajando es el anual virtual de la uni hemos resuelto ya la semana 4 ahorita estamos en la semana 5 ya la semana 5 dice polinomio sumo ya a ver por ahí cuál es la respuesta es la B sale 13 sale 6 ya a ver vamos a ver cuánto sale a ver alguien más por ahí chicos alguien más por ahí cuál sería la respuesta entonces del problema 10 chicos a ver cuál sería la respuesta muchachones a ver qué dicen por ahí 13 13 13 ya sí sí no 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 he visto que sea específico no solamente dice anual nada más el de la duni el de la duni sí yo lo veo que dice ace y bd creo no si no me equivoco ace y bd esa también la tengo esa también la tengo la puedo hacer pero vamos a comenzar ahorita con la de la academia César Vallejo ya 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 ahí está muchachos ya ecuación de Bernoulli eso no lo veo no lo veo yo me he dedicado más a lo que es el nivel pre universitario yo ya no me acuerdo ya no me acuerdo de nada las justas las derivadas por ahí me acuerdo un poco después no nivel pre universitario por ahí ya 13 13 ya vamos a ver por acá ya mira vamos a ver lo siguiente ya bueno en este caso como tú te das cuenta nosotros tenemos que igualar estos dos no encontrar un valor de x y nuevamente reemplazar por acá bueno en este caso vamos a hacer lo siguiente listo vamos a hacer lo siguiente como vamos a igualar sería x al cuadrado menos x menos 7 este es igual a menos 8 ¿verdad? este menos 8 tiene que pasar al otro lado a ser signo positivo bueno sería 8 y tendría que restar con el menos 7 y tendría x al cuadrado menos x más 1 este es igual a 0 ¿verdad? muy bien entonces ¿qué hacemos por acá? mira por ahí si tienen ustedes los pdf de alguna academia mándenmelo nada más chicos en instagram ya no se olviden no se olviden que tenemos nuestro canal de youtube por favor chicos síganos síganos ahí vamos a publicar contenido continuamente ya a medida pues que ustedes también nos apoyen en este caso mira ve tenemos acá un trinomio ya y por ahí yo tengo en mente trabajar con una suma de cubos ya entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a multiplicar acá por x más 1 y por acá por x más 1 también ya entonces ¿qué es lo que me sale acá? la multiplicación de un binomio por un trinomio ¿qué es lo que viene a hacer acá? mira ve la suma de un binomio por un trinomio me sale justamente la suma de cubos ya entonces acá sería x al cubo más 1 al cubo y obviamente esto de acá ¿cuánto me sale? 0 pero mira ve x al cubo ¿cuánto sale? vale menos 1 ahí está entonces ¿qué tengo acá? que x al cubo vale menos 1 muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo vamos a reemplazar acá listo lo vamos a reemplazar acá mira ve x al cubo es igual a menos 1 entonces ¿qué tenemos por acá? mira el 9 es x al cubo elevado al cubo ¿verdad? más 5 el x a la 6 también sería x al cubo elevado al cuadrado más 7 pero dime ¿cuánto vale este de acá? menos 1 ¿cuánto vale este de acá? menos 1 ¿cuánto sería menos 1 al cubo? sería menos 1 más menos 1 al cuadrado sería 1 por 5 5 más 7 entonces ¿cuál sería la respuesta muchachos ahí? menos 1 más 5 más 7 11 11 11 o sea que la respuesta sería 11 muchachones ¿ya? ahí está la respuesta del problema número 10 es 11 muy bien ahí está chicos 13 13 13 13 13 no me salió 13 me salió 11 muchachones ahí ya como lo ven hemos hecho por ahí teniendo en cuenta ese ese trinomio multiplicarlo por un binomio para trabajar con una suma de cubos ¿no? despejar el x al cubo y listo listo ahí está no no está bien no hay ningún problema muchachos no hay ningún problema así es así es se aprende se aprende yo te digo yo igual yo sigo aprendiendo muchachos yo sigo aprendiendo de esta manera chicos ahí está no se olviden ajá claro era resta pues como ustedes lo ven acá por eso se está reemplazando acá menos 1 ya listo y obviamente pues no puedo trabajar con una diferencia de cubos porque obviamente mira ve el término medio ya es negativo entonces lo que me conviene es obviamente una suma de cubos que salga ¿no? por eso ahí date cuenta que el despeje es menos 1 ¿listo? no no vale menos 1 no 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 porque si no lo hubiera hecho acá nada más mira ve no 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 es igual con el teorema del resto con el teorema del resto en la división tampoco si yo tengo x al cubo más 1 solamente voy a tener en cuenta x al cubo es igual a menos 1 nada más ¿ya? porque mira reemplaza por acá menos 1 menos 1 1 menos 1 1 3 3 es igual a 0 no pues entonces por eso no se puede despejar el x ya no se puede despejar por eso ¿listo? ahí está ya muy bien entonces chicos la respuesta del problema número 10 es 11 entonces muchas gracias chicos por estar en vivo mañana nos vemos a las 11 o 12 del mediodía ya chicos nos vemos muchachones chau chau no se olviden suscribirse a mi canal muchachos así me ayudan bastante ya chau chau muchachos